Hola, hola, pues hoy les corrí a compartir el cuarto que desde hace muchos años mi mamá nos dio a mí y a Adrián cuando construyó su casa. Pues miren, la verdad es que aquí tiene ella guardado cosas desde hace muchísimos años que fueron mías, como este mueble que estaba aquí enfrente, ese mueble lo compró para mí desde que yo era una niña y la verdad se ha mantenido. Y ahí guardo algunas cosas. En este cuarto pues tenemos dos camas. Entonces la verdad es que mi mamá siempre ha reservado este cuarto para mí, siempre me ha dicho que es mío y que en su casa siempre voy a tener un lugar al cual llegar. Y cosa que le agradezco muchísimo. Miren, estas casitas las armó hace muchos años con las niñas y las tiene guardadas. Ropa de la última vez que estuvimos aquí. Aquí guardo un tesoro que la verdad no sé por qué no me he traído a Yucatán, pero es un cofrecito con el que guardo muchas cositas de recuerdos que he tenido con Adrián, que la verdad es que me siento tranquila porque sé que en la casa de mi mamá están bien. Y como les digo, yo quería hacer este video más que nada para agradecerle a mi mamá por todo el cariño, por todo lo que nos da siempre que llegamos o por cómo nos recibe, porque siempre tiene algún detalle con nosotros, porque siempre sabe perfectamente lo que necesitamos, porque siempre piensa en nosotros y a pesar de la distancia, ella sigue conservando ese espacio para mí, para mi familia y se lo quiero agradecer muchísimo. La abuela es un ser maravilloso y muy bueno y quiero pues honrar siempre todos los detalles que ella tiene conmigo. Agradecerle infinitamente por todo su amor y su cariño. Miren, hay ropa para todos, la verdad es que siempre tiene algún detalle y tiene ahí lo acomodo todo, incluso compro unas bolsitas por si no traía bolsitas para salir y sabe perfectamente que yo no soy, yo soy de esas personas que me compra una bolsa y no la tiro hasta que ya me compra otra. Soy así, me gusta mucho lo que ella me regala, miren. Y entonces aquí ella me puso cremitas, gel antibacterial, puso un montón de cositas, bloqueador solar, que la verdad es que se lo agradecemos infinitamente para lavarnos la carita, la verdad es que hasta una crema para humectarnos porque pues allá hace más frío y sabe perfectamente, las toallitas desinfectantes, ropa para todos, la verdad es que nos atendió súper bonito y solamente era agradecerles eso, compartirles que pues gracias a Dios nosotros siempre tenemos un lugarcito para llegar en la Ciudad de México y pues es la casa de mi mamá donde la verdad siempre ha respetado todo lo que dejamos y todo lo que guardamos ahí y se lo quiero agradecer. Y como les digo, pues la verdad es que siempre yo sé que es difícil, ¿no? A veces irnos de nuestra casa y no sabes lo que va a pasar, pero mi mamá siempre ha preservado este lugar para nosotros, incluso ahora que regresamos a Yucatán nos dijo vuelen alto, vivan, disfruten allá porque sabes que siempre vas a tener un lugar aquí al cual llegar y que siempre te va a estar esperando cuando necesites tomar nuevas fuerzas, cuando necesites tomar aire y tomar aliento, siempre puedes venir, disfrutar con nosotros y regresar y volar muy alto y vivir tus sueños y eso para mí es un regalo. La verdad es que eso que hace para mí mi mamá es un regalo. Estas cortinas ella las hizo, las hizo con sus manitas y su máquina de coser y se lo agradezco. Buscó los muñequitos perfectos para que quedaran acorde al cuarto, que le gustaran a las niñas. Ese adorno que está ahí es desde el bautizo de Adriana, ya tiene 14 años y lo ha preservado, lo ha guardado. Estas almohadas que están aquí, ella misma las bordó para los cumpleaños de, mire aquí dicen, mis 5 años, Adriana. Este fue para el bautizo de Natalia y la verdad es que mi mamá siempre tiene detalles muy bonitos, muy bonitos con nosotros. Aquí como les digo, las cobijas pues estaban limpias, todo estaba bien ordenado. Aquí tenía las sabanitas bien limpias, incluso nos puso aquí una bolsa con cobijas, la bolsa negra que está ahí, porque dijo si necesitan más cobijas, aquí hay más cobijas. Como pueden ver, ahí están hasta los globos que utilizamos en el cumpleaños de Natalia, en abril, como de recuerdo nada más. Y pues eso sería todo, muchísimas gracias abuela por siempre querernos y por siempre recordarnos. Te amamos, gracias a todos, bye.